La historia que voy a contar no es una más de las tantas. Esta fue realidad y pasó aquí en el Uruguay. Aunque ya hace más de 80 años, vale la pena recordarla. La historia se basa en Donicio Díaz, nacido un 8 de mayo de 1920. Arroyo de Oro en 33, el pago más oriental. Hoy en día Pueblo Mendizabal vivía allí junto a su mamá, tío, abuelo y hermana. Una noche después de su noveno cumpleaños, un 9 de mayo, luego de con la familia haber cenado, hubo una discusión con su madre y el abuelo. Fue un hecho algo confuso. El abuelo, sumido a un ataque de locura, tomó su facón y se dirigió hacia el dormitorio de la madre de Donicio, donde la apuñaló dándole la muerte aquella pobre madre no supo cómo defenderse. No me quiero imaginar esa terrible situación, un padre matando a su propia hija. No existe justificación. Cuando Donicio se enteró, corrió en busca de su tío, quien al oír lo que acontecía, salió de su habitación. Otra víctima más que cobraba ese facón. Y tan solo con 9 años, Donicio empezó a luchar contra su abuelo, donde resultaron gravemente heridos tanto él como su tío. Quien la aconsejó antes de morir, esconderse en el galpón, para cuando amaneciera, llevar a su hermanita al pueblo. Así que Donicio, como pudo mal herido, tomó en brazo a su hermanita de 15 meses de vida. Cubrió con una sábana su propia herida, escondiéndose hasta que el día comenzara, siguiendo el consejo de su tío. Luego de unas horas, apenas cuando salió el sol, caminó unos 5 kilómetros, apuñalado por aquel frío facón. Con su hermanita en brazos, 5 kilómetros por campo, kilómetros que se hicieron eternos, llevándola hasta un poblado, donde dejó a su hermanita en una casa. Luego partió hacia el destacamento policial, confesando al viejo se enloqueció, a mi tía y madre mató. Lo vio el médico local que ordenó por sus heridas, su internación inmediata en el hospital departamental. Bien cosa de la época, recién al otro día pudieron trasladarlo. El pequeño niño héroe de 9 años, murió cuando estaba camino al centro hospitalario, hoy en día recordado como el héroe del Arroyo de Oro. Un puente lleva su nombre, también algunas escuelas, tiene sus monumentos y placas, le escribieron un libro, le hicieron la película, todo es poco para su gran hazaña, por salvarle la vida a su hermana, Mariana Ramos Díaz. Hoy en día de enfermera es jubilada, con más de 80 años en vida, vive pa' contar nuestra gran hazaña, que en hechos reales está basada.